porque a nivel global hay una tendencia de regulación sobre desinformación, y específicamente abordando a lo que es el impacto de la democracia. Y acá hay que tener un poco de cuidado, porque en realidad la desinformación está protegida por libertad de expresión, no porque tiene que ver con que las mentiras o las noticias falsas estén protegidas, sino que en realidad los seres humanos, cuando hablamos, opinamos, expresamos, ¿verdad? Generalmente estamos basados en sesgos de confirmación, donde nuestras creencias, nuestras formas de pensar pueden ser utilizadas o sin querer pueden estar desinformando. Por ejemplo, no necesariamente toda la información que yo esté conversando con alguien necesariamente puede ser correcta, certera, completa, puede ser interpretada de otra manera, ¿verdad? Hay datos incompletos, hay veces que la metodología de la investigación que se utilizó para llegar a una conclusión específica ya no se usa en estos tiempos, quizás ahora la tecnología avanzó tanto que se puede llegar a otros tipos de conclusiones y pueden obviamente demostrar que la anterior no era la correcta. Entonces, todo el tiempo el ser humano está creando, ¿verdad?, se está acercando a un concepto de verdad, entre comillas, no a una verdad absoluta, sino a una certeza. Y bueno, y después aparece lo que es las noticias falsas con una intención de manipulación, ¿verdad? Hay una industria de la manipulación también, en momentos muy específicos que tienen que ver con la democracia o en momentos específicos que están más relacionadas a las elecciones. En esta publicación lo que hacemos es identificar cómo funciona la desinformación, cuán importante es entender que la desinformación no es un fenómeno nuevo con la dignidad de Internet, pero la relación de los intermediarios de Internet como Facebook, Twitter, TikTok, Whatsapp y un montón de otras plataformas donde nosotros compartimos información que generamos contenido también tienen sesgos y ellos amplifican o empeoran, ¿verdad?, este fenómeno que ya es problemático. ¿Por qué? Porque la desinformación está permitida, como decían, está protegida de alguna manera porque es la forma con que nosotros nos comunicamos también, pero simplemente hay sanciones o es reprochable, ¿verdad?, legalmente cuando estamos hablando de un interés público. Significa que cuando yo estoy haciendo campañas contra la vacuna, cuando estoy haciendo campañas con el tema de cambio climático y que donde hay mucha información, no tan certera, pero hay información de que contrasta de que esto es problemático, ¿verdad?, estamos en una situación de crisis, haya, por ejemplo, congresistas, funcionarios de altos niveles que estén diciendo no, esto no es correcto o empiecen a mentir. Entonces, ahí es donde se tiene que reprochar. ¿Por qué? Porque afecta no solamente al debate público, al interés público, sino que la desinformación es un problema de salud pública porque estamos poniéndonos en riesgo como humanidad, porque estamos muy polarizados, porque no podemos conversar entre los dos puntos más radicales, ¿verdad?, de tanto ideológicos como de otro tipo de pensamiento o de otro tipo de respuestas, ¿verdad?, y que obviamente esto va a implicar a un impacto realmente a la democracia. No vamos a estar matando, ¿no?